Por atrás va Acá, 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 acá Hijos de su madre Hay 4, hay 4, aquí, ahí vienen Vol 25, ya cayó uno No, no, están perros Cayó otro Ya cayó uno, ya cayó uno Están dos abajo, Tony, dos abajo, dos abajo Sene, véngase para acá Estoy junto contigo Está duro Ahí uno No, Tony, el otro Usted puede, bro, usted puede, puede Córrele con la corona, su tío Ya la agarró el Tony No se mueve, no se mueve No se mueve, no se mueve, no se mueve ¿Por qué te mueve? Revive, revive, que garra Todo puede agarrar la corona, miro Hágase para allá, bro, me está reviviendo No, manche Ahí hay más coronas tiradas atrás Váyase por ahí, chula No, papá, que no es por la corona No, papá, que no es por la corona Aquel que se Ay, Santiago Pero venías ahí y joda conmigo No te hagas Ay El lobo por eso nos mata, bro Ay, 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 ay No manches, también te arrestas Un gordito, un gordito Aquí están los gorditos, bro No te van a sacarlo, pero no me dejan ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están con mis kids, compa? Ahí están Sí Sí Sí, 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 gracias Ay, ay, no saldito Oye, pues cargué con el equipo, hijo Dame crédito Eso sí, eso sí, eso sí Sí, pero se miró de hincha calo, no manches La neta, bro Ibas tú también a eso Ibas a eso ¿Para quién la juegas? ¿Para quién la juegas? Pero se miró muy garra usted, bro Estaba más cerca que yo Para que la alivianaran, bro Nice Yo lo estaba curando y le decía ¡No te muevas, no te muevas! No, yo queriendo que curen primero al popuchón y no agradecen ¡Ay, si callen! Señores, señores, ya dejen sus cosas, que nos queda una persona nomás Y todos traen corona como para que se pongan a chillar Vámonos, ahí les va ¿Dónde están? ¿Dónde está el lugar más cercano para revivir? Ya no hay, bro Pero, eh, pues espérenos, engarras Aquí estamos en zona ya ¿Qué pasó? Escupa un gordito, bro Y aquí está ¿Viste al vato ya? No, aquí está el gordito, digo Además es uno, el que falta, eh Es uno, es uno, por allá no están metidos Por eso te digo, por eso te digo que busquemos donde se puede revivir porque va a querer vivir No, truchas, eh, porque nos va a franquear este vato Miren raza, ahí les va lo importante Vamos a tratar de jugar todos juntos y sin que haya... Si cae uno, que no lo vayan a rematar para que pueda ganar con corona ¿Ya entendiste, Santiago? ¿Escuchaste, papuchón? ¿Santiago? Ay, chiquito, que te quiero que te revivan nada, vale, mabudo Si caes de la boca, ahora que nos miramos sin carros, bro Está hincado, camina rápido, compadre Ahí está, ahí está Todos juntos, todos juntos nos hacemos Aguante, vamos a agarrarlo entre todos Deme chance de pegarle una balita de perdida Ay, chiquito se fue Chiquito se fue el hermano ¡Gracias!